Recibir otra amonestación en el partido frente a Uruguay en Mendoza, obviamente quedarán marginados del encuentro allí en Santiago ante Chile. Escuchamos la palabra del hombre del Napoli, la palabra de Federico Fernández. Siempre venir a la selección es la verdad muy lindo, así que tenemos partidos difíciles, esperemos poder seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo. La selección sabe que hay que rendir porque puede cambiar varios jugadores, eso está claro. Así que creo que hay que seguir demostrando y seguir trabajando para consolidar este grupo. Y bueno, también la confianza que te da Alejandro de que te llame en cada situación es muy linda. Creo que cuando van pasando los partidos, el equipo vamos conociendo más y va apareciendo el juego. Creo que es cuestión de seguir entrenando, de seguir sumando partidos juntos, que eso nos va a llevar a consolidarnos como equipo, que es lo que queremos. Una selección creo muy compacta, con jugadores de individualidad muy buena, así que tendremos que estar atentos porque el potencial lo sabemos que es bueno, así que esperemos que no nos sorprendan y pueda ser nuestro juego. Ya lo hablamos un montón de veces, creo que es cuestión de ayudarlo, de poder trabajar para que le llegue la pelota lo más limpia posible y que él pueda también armar la jugada para poder lastimar. Ahí estaba, ¿no? Está tranquilo Fernández seguramente, no solamente porque va a ser titular, sino porque el equipo ya lo tiene incorporado y el equipo se está preparando para dos partidos difíciles. Dos partidos que seguramente marcarán, como bien decías hace un rato con Ale Rusalén, un camino, querido Diego, porque si gana los dos evidentemente le da una gran posibilidad. Si hay algún tropezón, la cosa se complica también.